En el capítulo anterior conseguimos la medalla a... se me olvida el nombre de la medalla Ay, santo cielo No fui, por quedarme Este... no perdí oportunidades de trabajo, afortunadamente Pero sí las pospuse, las posponí Dice, es que aguántame, aguántame, aguántame Que esto sea después de esta fecha De hecho yo me tenía que ir a México a las 8 de la mañana Pero les dije, ¿saben qué hora? Si gano a la verga los viajes de México Digo, si me quieren, que bueno, si no, que manden a la verga Digo, yo voy a festejar y chingue su madre Porque es algo que nos ha costado a todos Total damage 5185